Música ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a los tutoriales de Adobe Illustrator Hoy vamos a trabajar con lo que son las capas en Illustrator Algunos de nosotros que hemos trabajado en lo que es Photoshop Estamos familiarizados con lo que son las capas Sabemos que en un momento dado la importancia de ellas y el porqué de ellas Ahora, en lo que es Illustrator Muchas veces lo que son los mismos diseñadores o lo que son los mismos usuarios de Illustrator No conocen el uso de las capas ni los beneficios que podemos estar usando con ellas Por eso les voy a explicar un poco la cuestión de las capas Y voy a tomar un ejemplo Aquí tenemos un pequeño ejercicio El cual, si se acordaran, hicimos una cosa similar Cuando estábamos trabajando con apariencia Ok, bueno, aquí tengo este pequeño mapa El cual está comprendido de una línea de tren Una carretera Y pues lo que viene siendo el fondo Entonces tenemos una estación Y aquí tenemos, digamos, que el negocio de clima ¿De acuerdo? Esto nada más es ilustrativo Y vamos a trabajar con esta situación Ok, para empezar, para que podamos tener acceso a lo que son las capas Como les comento, no es una ventana que muchos usan Pues vamos a acceder a través de ventana Capas ¿De acuerdo? Muy bien Generalmente, pues vamos a tener esta situación así ¿De acuerdo? Aquí tenemos dos capas ¿Ok? ¿De acuerdo? Las cuales están reconocidas como carretera y vías Y el fondo ¿Ok? Si se fijan, pues más o menos pueden ver en la pequeña miniatura De hecho, vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande Lo que son las miniaturas Esto creo que no lo permite Ok, ahí está Vamos a ponerlo en grande Ok, para que ustedes vean un poco más Y si quieren lo pueden hacer un poco A ver si podemos hacer un poco más grande Vamos a ver si podemos hacerle 100 pixeles Ok, ahí está Para que ustedes vean un poquito la cuestión Este es uno Y este es el otro ¿De acuerdo? Este viene siendo lo que son las vías del tren Y este viene siendo el fondo Voy a regresarlo a un tamaño más pequeño Porque vamos a estar trabajando con todas las capas Ok, nada más para que ustedes se den una idea Vamos a poner las 50 ¿De acuerdo? Ahí está Vamos a trabajar con esto Ok, ahora bien Como ustedes pueden ver Estas capas Pues tienen un pequeño pico Que el cual nos despliega Lo que son el contenido de esta capa ¿De acuerdo? Esta capa que está reconocida como carreteras y vías Y el fondo ¿De acuerdo? El fondo pues tiene un poco más De elementos Como ustedes pueden ver Y lo que son las carreteras y vías Pues un poco menos Ahora bien Aquí en lo que es Las capas Como pueden ver Están identificados por un color Aquí tenemos el color azul Y aquí tenemos el color rojo ¿Esto qué quiere decir? Esto más que nada Es una herramienta visual Para que en un momento dado Cuando seleccionemos algún elemento Por ejemplo este Este elemento si se fijan Tiene un cuadro azul ¿Sí? Este de aquí igual Tiene un cuadro azul O una línea azul en el trazado Cuando pasamos por otra Otro elemento ¿Sí? Se cambia del color Al color que hemos Seleccionado Para esta situación Yo incluso Podría cambiar El color de esta capa Por otro color Si doy aquí en En opciones para grupo Aquí le puedo cambiar el nombre Por ejemplo aquí le puedo poner Aquí le puedo cambiar el nombre Ahora para que seamos Vamos a cambiarle a este Por ejemplo Ok Y en este como es La capa digamos Principal Le podemos cambiar El color Yo si quisiera Le puedo cambiar Por ejemplo a verde Magenta O cualquier otro color Que yo quisiera Entonces por ejemplo Toda esta cuestión Va a quedarse Con un cuadro negro Si se fijan Y todo lo demás Va a quedar con el rojo Ok Ahí está Ahora sí ya quedó Ya todos quedaron En el mismo canal Si Entonces todo esto Ya cambió A un cuadro Digamos este Negro Para que En un momento dado Ustedes puedan seleccionar Esta situación Ahora bien Supongamos que estamos Trabajando con esto Yo en un momento dado A esta carretera y vías Yo a la A la capa principal Le puse carretera y vías Pero pues está por separado Si se fijan Dice trazado Pero ninguno de estos Identifica cuál es O sea Tendríamos que realmente Ver qué es Para identificarlo Entonces yo en un momento dado Le puedo cambiar aquí Y poner carretera Y este mismo Ponerle Lo que es Eh Vías ¿De acuerdo? Ya trabajamos con esta situación Ok Y Pues en un momento dado Así como trabajamos Las capas En En Photoshop Y para los que no lo sepan También les comento Podemos cambiar El orden ¿Si? De lo que es Este En la posición Si se fijan Aquí tenemos la carretera Aquí tenemos la carretera arriba Y las vías abajo Apoya mucho a la situación Podríamos cambiarle Por ejemplo A que quede verde Pero eso sería ya otro tema Ahora bien Supongamos Supongamos Que estamos trabajando Con lo que son estas capas Y yo quiero seleccionar Alguna capa en especial Ok Pues simplemente Eh Yo me voy a esta parte de aquí Si yo doy clic aquí Si se fijan Sale aquí un cuadro azul Y este cuadro azul Quiere decir Que hemos seleccionado Esta capa por completo De acuerdo Si se fijan Aquí estas dos mismas También están seleccionadas Ahora bien Voy a dar un clic fuera Nada más para ilustrar Si yo selecciono Esta de aquí Si se fijan Aquí sale un cuadro grande Y aquí sale un cuadro pequeño Esto que quiere decir Que de esta capa Hemos seleccionado Alguna parte Si como es un grupo De acuerdo Este Aquí Queda de esta manera Ok Que nosotros Seleccionamos aquí Y está diciendo Que a este Digamos A este grupo O a esta A esta capa Está seleccionada De hecho Si yo lo escondo Si fijan Se mantiene El cuadro azul Más no El cuadro grande Entonces Si yo doy clic Aquí si ya maneja El cuadro grande Y aquí ya pues Tenemos estos dos Ahora bien Supongamos Que yo quiero trabajar Con lo que es El cuadro de aquí De acuerdo Nosotros hemos entrado A lo que es El modo de isolación Ok Y yo puedo Darle aquí Doble clic A ver ya me pasé un poco Tengo aquí Lo que es Ok Voy a darle un clic Luego Otro nuevo clic Doble clic Tenemos fondo Y trazado De acuerdo Aquí ya me Quiero regresar acá Si se fijan Aquí ya no veo Lo que son Ni las vías Del tren Ni la carretera De acuerdo Pero yo puedo Trabajar Con lo que es Esta situación Yo si quisiera Puedo trabajar Incluso Más adentro Vamos a trabajar Aquí por ejemplo Me estoy pasando Vamos a tratar De entrar al channel Voy a trabajar En esta situación Vamos a trabajar En la estación del tren Si se fijan Aquí Estoy trabajando En fondo Y este trazado Este trazado Pues viene siendo La estación del tren Todos los demás Si yo quisiera mover No lo puedo modificar Pero esto si De acuerdo De hecho Podría hacerlo Más chico Más grande Solo que aquí Tenemos que tener Un poco de cuidado Porque Recuerden que existe Un texto Que estaba por ahí Si yo regreso A fondo Ya regreso A estación del tren Se ve todo Y puedo regresar A mi A mi A mi archivo completo De acuerdo Muy bien Todo esto Como les digo Lo podemos nombrar Ah Aquí está Esto tenía Un pequeño candado Entonces ahora sí Voy a ir acá Me puedo ir Fondo Lick Puedo irme A cualquiera De estos elementos Del grupo Aquí ya Viene a lo que es Licklony Y me puedo ir Directamente A la C De acuerdo Entonces tengan mucho cuidado Incluso que aquí también se le puede poner Candados De acuerdo Entonces así como en lo que es El photoshop Aquí le podemos dejar Algunos candaditos Para Que no se mueva Si en un momento dado Le estamos compartiendo Porque recuerden que muchas veces Trabajamos en conjunto Y podemos compartir Por ejemplo Este archivo Y no queremos Que nuestro logo Del Licklony Se vea Digamos Comprometido O cambiado De alguna manera Entonces podemos ponerle Nada más aquí Un pequeño Un pequeño candado Entonces cuando nosotros Escondamos esta situación Cuando ellos quieran Tratar de mover O cambiarle Les va a ser un poco difícil De acuerdo No quiere decir que sea imposible Simplemente les tienes que comentar Oye no puedo No puedo Modificar lo que es el El logo No te preocupes Lo único que tiene es un candado Le quitas el candado Y ya lo puedes modificar Ya se puede mover De acuerdo Entonces Lo que son las capas Es muy importante Incluso para analizar Cómo está Elaborado Nuestro Nuestro archivo Porque incluso aquí nos dice Qué tipo de grupos Qué grupos son los que están compuestos Y incluso Podríamos manejar Nuevos subgrupos Por ejemplo Si yo quitara Este Licklony Lo pasamos Digamos fuera ¿Sí? De momento no lo puedo pasar aquí Y este pasarlo por fuera Sacarlo del grupo No me deja Voy a ponerlo nuevamente En este grupo Cambiarlo Voy a meterlo en este grupo Y lo metí nuevamente Simplemente podríamos crear Una nueva capa Y esa nueva capa verde Y a meter Este aquí ¿De acuerdo? Entonces Este si se fijan Pues ya tenemos una nueva capa Que cuando yo le pase encima Va a estar verde ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos Tres capas Tres grupos En un momento dado Con los cuales podemos trabajar Y por separado Involucrarnos en esto Ahora les quiero mostrar Una pequeña situación Por ejemplo Lo que son los textos Solito le pone Lo que es el nombre Si yo le cambiara Este mapa A map Por ejemplo Aquí Simplemente cambiaría A map ¿Ok? Si yo le pongo Otra vez a mapa Regresa a mapa ¿De acuerdo? Igual carretera Estación Entonces aquí Este igual Este como es un Trazado Pues no No tiene ningún nombre Igual que la situación Del fondo Bueno Eso es todo Por el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Vamos a seguir Con la cuestión De los grupos Y avanzando En la cuestión De las Este De las capas ¿De acuerdo? Ya que las capas Aunque pues mucha gente No las conoce ¿Si? Es muy útil Tanto en Illustrator Como en el mismo Photoshop Entonces igual Les puede servir Como un pequeño repaso En la cuestión De capas Ya que es prácticamente Lo mismo Entonces Nos vemos la próxima Esperemos que estén bien Sigan mandando sus dudas Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!